Ok, bienvenidos señoras y señores a este su programa DJ Planet. Te estarás preguntando qué está pasando ahorita en la pantalla de tu televisor. Pues déjame contarte que DJ Planet es un programa dirigido a toda la juventud salvadoreña. Este programa va a abarcar todos los géneros sociales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a estar tocándote los diferentes géneros que suenan en el país. Tanto como bachata, reggaetón, merengue, cumbia, lo que se te ocurra. Aquí lo vamos a estar tocando porque este programa es tu nueva opción para mantenerte ocupado, para mantenerte divertido en tu casita. Vamos a tener la casilla 67167 activada para que tú te mandes tus comentarios, tus saludos. Si quieres pedir un video, pues también aquí lo vas a hacer. Mi nombre es DJ Fernan y yo te voy a estar acompañando todos los viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 5. Van a ser dos horas de diversión, dos horas de pura música, dos horas de locura, dos horas de temas que te interesan. Así es que no te lo pierdas. Te voy a contar un poquitito sobre lo que me gusta hacer a mí. A mí me encanta el fútbol, me encanta el equipo Barcelona. Yo le voy al Barcelona. En la Liga Nacional le voy al equipo de Aila. Imagínate cómo está el rollo. Me gusta mucho jugar los juegos de videos. Cualquier juego de video para mí es bueno. Así es que ahí estaba un poquitito de lo que me gusta hacer, pero no me voy a encontrar solo en este programa. Voy a tener aquí a mi linda amiga, a mi colega. Voy a tener cuatro, pero a mí me ha tocado presentarte a Mariela Valencia. Ella es Mariela, va a estar conmigo. ¿Qué tal, Mariela? Claro que sí, Fernan. Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve. Este es un programa hecho para ti, lleno de mucha diversión. Adrenalina, por supuesto, hecho para ti, como ya te lo dije anteriormente. En las casillas para que tú nos mandes los mensajes 6167. Tú nos puedes mandar tus mensajes para hacernos lo que sea. Mi nombre es Mariela Valencia. Por si se preguntan, mi edad, tengo 18 años. Al equipo que le voy, todos me están preguntando a cuál equipo le voy de la Liga Española. Le voy al Barcelona, al cual le pido un aplauso, por favor. Aplauso, aplauso. Claro que sí, claro que sí. Y los voy a estar acompañando todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Será un programa lleno de mucha diversión, como le dije anteriormente. Pero conmigo también tengo a otro presentador guapísimo, por cierto, aquí está DJ George. Muy, pero muy buenas tardes a todos los jóvenes que nos sintonizan ahí en su casita. Bienvenidos a este nuevo programa que es DJ Planet, un nuevo concepto que lanzamos para todos los jóvenes de El Salvador. Soy DJ George, tengo 23 años, me gusta lo nacional, me encantan las pupusas. ¿Y yo a quién le voy? Al Barcelona, al que le pido otro aplauso. Se lo merece. Y otra de las señoritas hermosísimas que nos va a estar acompañando también es Vanessa. ¿Cómo tú estás, Vanessa? Muy bien, George. Perdón y muy buenas tardes amigos que sintonizan Canal 67. Como mis compañeros ya lo dijeron, este es un nuevo programa, un nuevo concepto para ti. Pues mi nombre es Vanessa Granados y tengo también 18 años. Y yo aquí marco la diferencia porque como ya supieron todos son Barcelona, pero yo soy 100% merengue. Y un saludo para todos aquellos que son seguidores de este buen equipo español. Y pues comentándoles más sobre esto, les quiero decir que mi compañera Mariela tendrá unos segmentos muy buenos aquí en este programa. Y uno de ellos, ¿cuál es Mariela? Claro que sí, Vanessa. Y chicos, por supuesto, les cuento que en la sección kilómetro a kilómetro, que por supuesto yo la llevo a cargo, y estaremos lugares súper, súper lejos, claro que sí, y súper bonitos, que yo estoy segura que a ustedes les va a encantar. Eso lo veremos en el transcurso del programa, por supuesto. Además también el segmento de los espectáculos, que sé, sé que a ustedes les encanta eso. Estaremos hablando sobre todas las celebridades, estaremos hablando de qué es lo que hacen, qué es lo que gustan, qué es lo que hacen mal. Todo eso lo verán aquí en DJ Planet. Pero ¿qué más nos cuente, DJ George? Bueno, yo voy a estar compartiendo un segmento muy, pero muy importante. Vamos a conocer a nuestras estrellas de aquí, de El Salvador. Vamos a tener celebridades aquí en El Salvador, aquí en nuestro programa. Vamos a conocer qué los impulsó a ellos a ser artistas, por qué compusieron sus canciones y mucho, mucho más. También vamos a tener más segmentos. Vanesita, ¿qué vamos a tener? Claro que sí, amigos. Yo les quiero comentar que les voy a estar acompañando en uno de los segmentos más divertidos y juveniles, que creo que a todos nos encanta. A todos los jóvenes que sean salvadoreños, nos encanta irnos de rumba. Claro que sí, nos encanta irnos a fregar a cualquier lado divertido. Y pues yo les estaré acompañando en uno de esos segmentos. También les daré los mejores consejos para asistir a cualquier evento. Ser tú quien robe miradas, quien robe besos y todo lo que tú quieras en tu sección de fashion. Pero también vamos a tener un tema que aquí los cuatro y ustedes van a estar dando su opinión. ¿Cuál es ese, Fernan? Claro que sí, el tema que vamos a tener en la sección juventud es el tema Mi Primer Amor. Así es que si tú te recuerdas, si tú te caló, si tú tuviste una mala experiencia también. Claro que sí, inaspirable. Sí, claro que sí, vamos a estar comentando sobre el tema Mi Primer Amor. ¿Qué tal? ¿Quién se acuerda de su primer amor de ustedes, chavos? Sí, no se acuerda, DJ Fernan, pero lo que les quiero comentar es que este tema es bastante interesante. Es un tema no solo para jóvenes, sino que para también personas adultas también que ya han experimentado. Y eso no lo dudamos, que ya experimentaron su primer amor. Y por eso queremos que nos manden mensajitos al 67167. Y también les cuento que vamos a tener expertos en la materia para estar desglosando esos temas. Y desde sus casitas nos pueden mandar sus mensajitos. Claro que sí, chicos salvadoreños, queremos saber ustedes qué piensan, qué sintieron, qué les avergonzó, qué recuerdan de lindo de su primer amor. Queremos saber qué a ustedes les pasó, cuál fue la vergüenza que pasaron. No, no, ustedes no pensaron alguna vergüenza, chicos. Claro que sí. Por amor. No, no, fíjate que yo tenía una experiencia bien rara, me acuerdo yo, cuando yo iba a Parvularia, mi mamá me iba a dejar al kinder y a mí me daba pena que ella me diera un beso en frente de mis amigos. Eso es típico, de los niños, de los niños es típico. Ya sea en frente de mis compañeros o compañeritos, o sea, no importaba. A mí lo que me daba pena era que ella me daba un beso. Pero no en sí porque era mi mamá, sino que me daba un beso y yo sentía que ella no estaba tan pequeño para que ella me regalara un beso. Pero esas son cositas, son detalles que a medida vas creciendo, a medida vas creciendo, te las vas quitando. Pero igual, chicos, algunas experiencias son... Hay muchas cosas también, otros temas que vamos a estar tocando. No solo fue en el kinder el primer amor de muchas personas, también en las colonias fue el primer amor también de muchas personas. De muchos jóvenes también que se acuerdan y recuerdan. El primer amor fue su vecina, fue su compañerita, fue su mejor amiga. Así es. Claro que sí. También puede ser el perrito que te regalaron por primera vez y que se te murió y lloraste. Yo sí he llorado por mis mascotas que he perdido. Yo soy sincero, yo también lo hice. Claro que sí, chicos, también les queremos decir, les queremos decir a toda la gente que nuestro vestuario, gracias a Jacarandas y también nuestros peinados, ahí Carlitos Tobar, bien bello, con Vladimir nos estuvieron peinando en esta ocasión. Por eso es que estamos bien bellos. Miren, claro que sí, nos dejaron tibita, gracias a Carlitos Estilista. Puedes encontrar Carlos Salón allá en Ciudad Delgado, en la avenida Juan Bertis, ahí por mercadito de Ciudad Delgado. Ahí está ubicado Carlos Salón, lo mejor en estilismo, lo mejor en... Ahí te va a transformar, así como ha transformado estas bellezas que tenemos acá a la par. Siguiendo con el tema, niñas, vamos a hacer... Porque este tema es bien extenso, es bien... Yo me acuerdo, yo me acuerdo, tengo así leves recuerdos que mi maestra era mi amor. O sea, yo iba a la escuela por ver a mi maestra. Claro que sí, se llamaba señorita Sonia, la recuerdo yo. Eso me pasó en primer grado y a mí me encantaba, era una señorita tan dulce, me encantaba. Pero había un detalle, que yo también a ella, como que era su preferido. ¿Nunca les pasó a ustedes? ¡Oh! Yo, no, 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 era su preferido porque yo era aplicado, yo era ordenado, yo era... No, lo que pasa es que Fernan toda la vida ha tenido el labio. Pero muchas veces podemos pensar de que, aparte de que se siente ese cariño tan... Bueno, entre ustedes podemos decir, el yo-yo, a los salvadoreños, el yo-yo, yo-yo, yo-yo. Pero también hay otras cosas, hay otras cosas que me imagino que a muchos jóvenes les pasó y a muchos cuando en nuestras niñez, que nos confundimos, muchas veces confundimos el trato que nos dan como el primer amor y es una confusión muy grande. La maestra te podía regalar un dulcito, no, ya le gusta, ya le gusta y como los niños... Lo tachaban, lo tachaban, ahí queda el preferido de la seño. Y se sentaba típico en los salones de clase, en los salvadoreños, se sientan a la par de la profesora. Ay, cómo recordar ese tiempo, ¿verdad? Y ese siempre va a pasar con una excelente calificación. Claro que sí, cómo no recordar esos tiempos, ¿verdad? Pero también agradeciéndole a la nevería que hoy vamos a estar rifando el pastel de ahora para el cumpleaños. Claro que sí, muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Que nos están sintonizando ya, que se inscriban y participen en la rifa de este pastel de la nevería. Claro que sí, queremos darles saluditos desde aquí de DJ Planet, Canal 67. Un saludo para todos los cumpleaños de este día. ¿Y pueden mandar sus saludos a qué casillas? Al 67167 para cualquier cosa. Usted quiere inscribirse en el pastel de la nevería, quiere darnos saludos, pedirnos besos, pedir besos de esos chicos que están solteros y sin compromiso. O sea, vaya, vuelta chicos, vuelta, 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 10, 2, vuelta. El video que se te ocurra, los comentarios que se te ocurran, si tú quieres preguntarnos algo sobre nuestra vida, sobre nuestros hobbies, lo puedes hacer a la casilla 67167. Vamos a tener entrevistas más tarde también acerca de este tema que estamos tratando ahorita. Mi primer amor, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Yo en lo personal solo he tenido buenas experiencias, gracias a mi Dios. He tenido experiencias bastante bonitas en el amor. Sí. Y este... Un afortunado, un afortunado. También está el primer amor de tu bebé, o sea, ese puede ser un primer amor también. En otra etapa de tu vida. En otra etapa de tu vida, claro que sí. Entonces, vamos a estar hablando... De todo eso vamos a estar hablando en general, vamos a estar hablando de todo eso. También recordarles que Canal 67, señal de Cuscatleca, chicos, está buscando talentos. Así es que los invitamos a ustedes a que vengan aquí a las instalaciones de Canal 67 para que se inscriban y pues, venga, usted puede bailar, puede cantar, puede hacer lo que sea usted venga. Puede jugar capirucho a los salvadoreños, puede jugar capirucho. Muchos de nosotros no podemos, al menos yo no puedo. Pero vamos a ver con qué video nos vamos ahorita, Fernanda. Claro que sí, este es un video 100% nacional con el grupo X-Defice y el DJ MC. Así es. La canción se llama Dulzura, disfrútenle. Este es el primer video en DJ Planet, así es que señores, no se muevan, volvemos, esto es DJ Planet.